La Habana Y es tan difícil este amor que ya no sé Si amar desesperadamente o dejar de amar Los días van pasando y yo qué sin decidir qué hacer La suerte es algo extraña a veces y es mejor no ver Porque hay que conocer Porque hay que conocer Porque hay que conocer Mi vida se detiene aquí ya, no puedo más Amar es lo que debo hacer pero mi felicidad De toda forma ser feliz es un brujo para mí Y creo que al pensar en ti tengo felicidad Me basta con pensar Me basta con pensar mamá Me basta con pensar De toda forma ser feliz es un lujo para mí Creo que al pensar en ti tengo felicidad Me basta con pensar Oh, 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 oh No demores más la entrega Oh, 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 oh Porque de ti estoy enamorado Oh, 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 oh Mano pa' arriba, mano pa' arriba Mano pa' arriba, mano pa' arriba Ay, 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 por lo que a ti no me basta Ay, cosita de mi vida Ay, amor de mis amores Tú serás la preferida Ay, la rompe con lo que a ti no me basta Por lo que tengo me basta Tú, tú que no sabes Por lo que tengo me basta Oye como dice el coro Por lo que tengo me basta Ay la vida es más sabrosa Ay negrita de mi vida Por lo que tengo me Por lo que tengo me Llega la banda Se acabó el abuso A mi amigo lo que tengo me basta Pero tú no te reprimas Mi prima Suéltate Yo sé que tú eres candela Anda suéltate La prima de la costurera Anda suéltate Pero la prima de la costurera No te reprimas Anda suéltate Anda suéltate Yo sé que tú eres candela No te reprimas Anda suéltate Esto es albirao Caraguao Anda suéltate Esto es albirao Mano pa' arriba Todo el que quiera salud Vamos para arriba Mano pa' arriba Anda suéltate Todo el que quiera avanzar Mano pa' arriba Anda suéltate Anda suéltate Caballero Se famó ぞ Anda suéltate Suéltate Pero también es a lao Anda, suéltate No le pidas a tu vecino Píjela a tu ala Ay, nenita de mi vida Suéltate 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 Vayaí 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 Suéltate Te lo pido a la una Ay, te lo pido a la dos Anda, suéltate No te niegues, no te niegues Que se formó Anda, suéltate Todo el que quiera va con la mano pa' arriba Anda, suéltate A mí me parece que se calentó Anda, suéltate Todo el que quiera salud Mano pa' arriba Anda, suéltate Todo el que quiera bandar Mano pa' arriba Anda, suéltate Lo de nosotros como el dominó Anda, suéltate Lo de nosotros como el dominó Anda, suéltate Esto no es albirao No te vides Anda, suéltate Esto es albirao Véjate Anda, suéltate Todo el que quiera Aguantá con la mano pa' arriba Anda, suéltate Pero pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba Anda, suéltate Llegó banda Hey, show, 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 show Hey, show, 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 show Gracias por ver el video.